Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una zona para corredores de Polanco ha sido renovada. Ya no habrá espacios oscuros que den pie a la actuación de la delincuencia. El circuito Gandhi tendrá la iluminación de 212 luminarias que beneficiarán a los vecinos de Polanco y visitantes que asisten al corredor más importante de Reforma hasta Campos Elíseos. La falta de inversión pública deterioró la infraestructura, además de que la nula iluminación hacía latente la inseguridad de la zona. En la segunda etapa de recuperación de ese tramo se requirió una inversión de 2.284.192 pesos, donde además se rehabilitaron 1.4 kilómetros de la pista para los corredores. Esto es parte de la etapa de reconstrucción que nosotros nos diseñamos como política pública seguir en estos tres años de gobierno. En los primeros tres meses quisimos hacer de este espacio, que es el Bosque Chapultepec, que es el Parque Gandhi, así conocido, que por alguna circunstancia de la historia lo partió Reforma, o sea, lo dejó en esta parte de Polanco, de Polanco, pero que en realidad esto era un corredor que unía hasta prácticamente constituyentes el Bosque de Chapultepec. Pero por necesidades que se tenían de circulación de la ciudad, este espacio se quedaba, digamos, como poco atendido. Y lo hacemos en la lógica de que teníamos que ver cómo juntos, entre gobierno del DF, Secretaría de Medio Ambiente, la dirección de Bosques Urbanos, la dirección del Bosque de Chapultepec, vecinas, vecinos, cómo hacíamos que este lugar fuera otra vez visitable, accesible, caminable. Cabe recordar que el 17 de diciembre de 2012 se concluyó la primera etapa y se colocaron 105 luminarias, además de sustituir 2,000 metros de guarniciones. Con información de Jimena Mejía, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.